UV Podcast. Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos. Y pase la voz. UV Podcast. ¿A qué sabe Taminango? Bueno, quiero decirles que Taminango sabe a café. A café. Exactamente eso. Café. Ese mundialmente reconocido grano que habría llegado al país de mano de los jesuitas cuando el calendario marcaba por allá el año de 1730 aproximadamente. Café. Ese. Ese es el aroma que endulza la vida de Yoli Rodríguez. Una orgullosa campesina nariñense. Toda una Taminangueña. ¿Qué es lo que se llama Taminango? El cual llevo en mi corazón me da muchísima alegría. Ya que sé que estoy rodeada de mucha gente trabajadora, solidaria, amigable, llenas de calor humano, con grandes valores, con grandes virtudes. Las cuales me llenan el corazón y me hacen sentir orgullosa de ser Taminangueña. Ese es mi pueblo. Taminango es un pueblo acogedor donde todos los turistas siempre van a ser bienvenidos aquí a mi pueblo. Antes de llegar a Taminango, Nariño, los padres campesinos de Yoli y sus otros nueve hijos vivieron en la vereda La Onda, municipio de San Lorenzo, aquel paraíso que evoca los mejores retratos mentales. Pues les podría compartir muchas cosas, pero tal vez podría recordar los juegos con mis hermanos, el cariño de mi padre. Cuando nos sentaba en sus faldas junto con mis hermanas, aquí en él siempre nos llamaba con mucho amor mis tres marías. Es un bonito recuerdo que siempre llevo conmigo. Mi padre pues nos llamaba sus tres marías por una canción que a él le gustaba mucho, una canción que siempre cantaba. La canción decía, junto a mis lindas tres marías. Entonces, él siempre nos llamaba a sus tres marías a sus hijas menores, ya que somos pues diez hermanos y las últimas somos mujeres. Y entonces era mi hermana Davis, mi hermana Yasmín y yo. Aunque el conflicto tocó duro la puerta de su familia, su fuerza fue tan efímera que no pudo derribarla. ¿Y por qué? Pues porque es toda una guerrera. Fui desplazada del municipio de Policarpa en una toma guerrillera el 27 de mayo del año 2002. Un acontecimiento muy fuerte en mi vida, muy duro, pero gracias a Dios ya vamos avanzando, ya hemos superado esta mala experiencia. Malas experiencias que el tiempo ha podido curar, por lo que hoy es coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Taminango, integrante de la Mesa Departamental y líder orgullosa de la Asociación Mujeres al Poder, con 45 integrantes de las cuales el 90% son víctimas del conflicto armado. Es una asociación constituida por 45 mujeres, en las cuales el 90% de ellas somos víctimas del conflicto armado. Dentro de nuestra asociación tenemos grandes mujeres, mujeres lideresas, tenemos mujeres cabezas de hogar, mujeres profesionales, tenemos vulnerables, unas mujeres luchadoras, emprendedoras como todas las mujeres nariñenses. Buscamos la equidad de género, grandes lideresas, con una visión de emprendimiento y ser reconocidas en todos los ámbitos, esa es nuestra meta. Metas que no se habrían podido lograr tan fácil sin un apoyo incondicional, el de la Unidad para las Víctimas. Nosotros hemos recibido mucha ayuda de parte de la Unidad de Víctimas, de allí hemos estado en grandes encuentros con profesionales, en ayudas psicosociales, formación de líderes, de las cuales tenemos varios representantes en cargos políticos, administrativos y sociales aquí dentro de nuestro municipio. Esto ha sido gracias al apoyo constante de la Unidad de Víctimas. Esta amante de las poesías de Silvio Rodríguez, Alberto Plazas y Pablo Milanés ha tenido un largo pero gratificante camino de perdón. Mi proceso para buscar esta paz interior, primero que todo tuve encuentros psicosociales con los programas de Paxivi, esto me ayudó muchísimo. Y también tuve una historia muy bonita, y es que tuve la oportunidad de vivir un retiro espiritual, soy retirista del movimiento Juan XXIII, en el cual he podido encontrar mi paz interior. Con él aprendí a perdonar y a sanar mis heridas. Esto me ha ayudado muchísimo y gracias a Dios ya esos recuerdos no causan tanto dolor. Y a pesar de que las tres Marías están separadas, pues una parte de su familia está en España y ella es la única mujer en Colombia, el gran amor a su pueblo le da fuerzas para subir la escalera de los sueños. La verdad tengo muchos, muchos sueños, pero bueno, me haría completamente feliz convertir mi pequeña microempresa en una gran empresa. Tener muchas, muchas, muchas sucursales aquí dentro de mi país y por qué no también en el exterior. Sería genial poder dar más empleo a más mujeres, porque dentro de mi negocio pues trabajo con mujeres. Soy diseñadora de modas y esto pues me dio la oportunidad de poder emprender mi propio negocio y poder apoyar a otras mujeres. Y así, con esa inefable actitud de bondad, Yoli se pone todos los días su traje, su armadura de luchadora para convencer a más y más mujeres de que en su interior está la fuerza para batallar cualquier adversidad. Quiero dejar un mensaje a todas las mujeres que hoy me escuchan, que luchen por sus sueños, sus metas, sus propósitos. Si yo lo pude hacer, ustedes también. Y unidas somos más. Como dice nuestro lema, mujeres al poder, ni un paso atrás. Unidas por las víctimas.